Van como tres que tenemos grabados. Lo último que grabamos bien fue el lado B, que lo grabamos ahí en Sal en Pelo y después lo toqueteamos nosotros. Anteriormente... ¿Vos lo toqueteaste, maldita? Juro que no me representa ni es verdad. Lo toqueteó, ¿viste? Hizo cargo encima el boludo. Después anteriormente teníamos República de los Niños, que lo grabamos en el Fungisaurio Record, que era de nuestro interior batero. Y ahora en este último lado B agregamos un par de temas nuevos que tenemos, sumado a los anteriores, y salió un buen resultado, quedamos todos bastante conformes. Así que nada, y ahí andamos en búsqueda de fechas, tenemos un par de fechas. Ahora el 17, ¿no? Creo que el 17. Igual, sí, el 17 de este mes. La semana que viene, si mal no recuerdo. Vamos a estar compartiendo fecha con los chicos de dislexia, furia, lazos de amistad, acá en el rebrote. Una movida autogestionada, todos colaborando con lo que podemos, cada banda colaborando con un equipo, con lo que pueda. En este caso, a mí me invitó el chico de dislexia y la verdad que la mejor, la mejor porque el chabón desinteresadamente agarró y dijo, che... Hablame, hablame cerca al mío. Los invito a tocar. Los habíamos ido a ver a una fecha ya en Berazategui, en Rock House. Sí. Una fecha con él. Y lo conocemos, el chabón. Y así de una, una fecha y buenísimo. Como... Porque nosotros somos de ese palo, viste, de movernos por lo autogestivo, más que nada. Sí. ¿Entendés? Y acá en Zona Sur está difícil el tema. Y la cuestión es conocer, conocer gente. ¿Le puede pasar adelante la cámara, capo? No me importa que sea el director de la radio, me chupa un huevo. ¿Corre? ¿Te molesto? Por ejemplo, también, viste, tenemos... Hay una movida dentro de lo que es el género del punk y el hardcore, que por ahí en Zona Sur no está muy difundida. Y está bueno que, bueno, ahora en este caso nosotros estamos acá hablando y diciéndole a todas esas bandas de acá, de Zona Sur, que hay una movida muy linda, hardcore, punk, todo lo que es Zona Sur, Solano, Quilmes, Berazategui, Wilde. Y por todos lados. Por suerte el Sur se está moviendo un montón, loco. Ahora el Sur, con todas esas bandas, están cruzando para el oeste, para todos lados, ¿entendés? Sí, como ya hemos ido, nos han invitado. Ahora, por ejemplo, se viene, después de lo que pase acá en Quilmes, vamos a ir, estar yendo al crematorio de William Morris también. Y la idea es que llevar bandas de acá para allá y de que ellos nos den fechas allá, ¿entendés? Hacer una camaradería entre bandas. Los puedo invitar, los puedo invitar a ustedes. Yo lo que tengo en la mente, ¿no? Sí, decíme, decíme, decíme. Y bueno, es lo que tengo en la mente, ponerle, abrir una movida para todos, ¿no? ¿Viste? No, esas bandas canutas que tienen su contacto, todo y... Cómo me gusta eso, cómo me gusta que hagan esas cosas. Che, loco, pónganse media pila, hagan una fecha, algo. Por ejemplo, las últimas fechas que salieron... Jorge, él es de tu vieja, nuestro batero también es de Cero, después los chicos de la del Point también hicimos buena onda. Entonces, estamos juntando con bandas que esté todo bien, compartimos cosas, juntamos cosas para tocar y en lo posible de no pagar lugares, y si no, que sea lo mínimo, que no se cobren entradas. Eso siempre nos tratamos de manejar así. Se me está ocurriendo ahora y estaría, bueno, sé qué opinan ustedes y estaría bueno que la autogestionen ustedes también, hacer una súper positiva, que sea Hardcore, Punky, juntan la gente y yo me encargo de darle la difusión, venimos acá, hacemos unas notas antes y demás. Se las propongo para hacerla ahora en... ¿Julio? ¿Les viene bien? Sí, el 8 ya lo tenemos ocupado. También tocamos en el rebrote donde vamos a tocar el fin de semana que viene. Perfecto, perfecto, joya. Julio, entonces, sería en la pecera, ¿les parece? Sí, porque voy a estar inaugurando ahí la súper positiva también ahora a partir de junio. Ya tengo un par de bandas, ¿viste?, con las que tengo que estar hablando y demás, pero estaría bueno que... Ustedes son del palo, entonces, como se mueven en el ambiente, yo del lado de radio, bueno, puedo llegar a opinar y intentar saber algo, pero ustedes son los que están moviéndose en el palo. Así que estaría bueno que ustedes gestionen. Hasta 4 o 5 bandas podemos meter, lo podemos arrancar temprano, podemos terminar tarde, podemos... Hay un par de cositas. Las entradas son gratis en el lugar, ¿viste?, para que vaya más gente, para que la gente conozca el arte que realizan ustedes, que está bueno, está bueno, está bueno en lo que hacen, me gusta mucho. Y me gusta la onda que le ponen a ustedes, me gusta la onda de siempre que tienen ustedes. Aparte que están en todos lados y los cruzo, ¿viste?, cada tanto. Altos pesados, ¿no?, los chabones. Sí, 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 sí. ¡Borracho! ¡Borracho! Encima está bueno porque ahora está al estilo Fidel él, pero si no anda con el pelito suelto, ¿viste? Ya no me auspicia más, Rasbastián, ¿viste? Ya cuenta, boludo, no, boludo. A mí tampoco, boludo, a mí tampoco. Vení, vení, ahí está. ¿Qué va? Mirá el gorro que ando haciendo. Siguiendo la patente, ¿viste? No me cagué. Bueno, a Rodri y Confran todavía lo banco. Ah, aguanta el Rodri, aguanta el Rodri que es un crack, loco. Tengo un par de remeritas que me regaló el Rodri, que también borracho, por ahí me lo crucé. Andaba borracho, ¿viste? Qué raro el Rodri borracho, ¿viste? Tomá, hermano. Me lo crucé siempre en ese estado. Che, ¿qué tienen preparado para hoy? Más o menos, más o menos. Para hoy tenemos una listita cortita y al pie de lo que viene haciendo situaciones. También nos vamos a mostrar todo. Vayan al rebrote la semana que viene. Y bueno, vinimos a hablar un poco también, ¿no? Y un poco también de los años que venimos remando. Desde que empezamos con el Tortu, con una guitarra, un bongó. Eso me gustaría que recalquen. ¿Quiénes son ahora los adversas? ¿Cuántos son? Los adversas. Bueno, podés enfocar la cámara ahí. No voy a llegar porque eso no se mueve. Movete, Leo. Si no, nombralo. Nombralo si tú estás después. Acá, nuestro batero. El batero. Leo. Poné la carita, a ver. Ahí está. Leo de cero. ¿Soltero? ¿Soltero? No, no. No, no. Ocupación es barrio. Bueno, chicas, se controlan, chicas, ¿eh? Y tenemos a Dani en el bajo. También Rancho Aparte. Este sí, solterito, así que miren. Presente, Rancho Aparte. Miren ese pelito. Es amigo de Rancho. Tiende marcas de shampoo. Así que no vamos a dar marcas, pero bueno. Y bueno, el Tortu, como lo ven ahí. Hola. Te da vergüenza, saludá para arriba. Hola. Y qué, a ver, vos qué haces? ¿Qué haces vos ahí en la banda? Bueno, yo toco la guitarra y canto algunos temas. ¿Y vos, señor, qué haces? Eh, yo grito, eh, intento tocar algo de percusión y me revuelco por el piso. Creo que a eso me dedico. Hay una anécdota que quedó acá de cuando vinieron los adversas a hacer un eléctrico. Que vos fuiste y le dijiste al peladito ese que anda por ahí, que recién me afanó las tutucas. Que dijo, che, mirá, fíjate que ahora yo cuando empiezo voy a hacer un gritito tipo... Y gritó bien fuerte, ¿no? Una cosita así. No fui, boludo. Exactamente. La avisé para no dejarlo sordo. Exactamente, le avisaste. Igual cuando él arrancó, se olvidó de eso. Y estuvo creo que medio sordo una semana, más o menos, ¿viste? Y se le cayó el pelo, el poco pelo que le quedaba se le cayó todo, pobrecito. Pobreira. Disculpá, che. Igual, mirá, las casualidades de la vida, ¿no? Al día siguiente de ese show me lo cruzo en ANSES al señor. No sé qué mierda fui a hacer yo. Ah, cobrar el nacimiento de mi hijo que no lo había cobrado, ¿viste? Y me lo cruzo al señor y... Y claro, habrá sido como su peor pesadilla. Uy, acá está de vuelta. Otra vez la puta que nos parió. A ver si no me grita ahora en la cola así. ¡Pelado! Bueno, genial, loco, pero... ¿Qué va a decir? A ver. ¿Sabés que habíamos ido? Una buena acción. Con el polaco fuimos. Estaba con el polaco. Fuimos a llevar acá un chico de acá a la vuelta que está mal, que tenía que cobrar. Me alcanzá y lo llevamos, pobrecita. Me quemó el asiento del auto, casi lo mato. Pero la acción la hicimos, ¿viste? El pibe está cobrando y está muy medicado, está mal, vive solo, ¿viste? Así que bueno, fuimos con el polaco y me lo encuentro a él, ¿viste? Pero, no, nosotros eran C, no, no pudimos. Es que le dije, mi hermano necesita, porque no va ni pa'lante ni pa' atrás, pero no. No, no, no. Mundo insensible. Por eso tenemos un tema que se llama Mundo. Mundo. Hay otra, también, algo loco. Vinieron hace aproximadamente también dos años acá. Sí. Están volviendo prácticamente la misma fecha. Me pasó también con la gente de la KSG Click, que viene este viernes a gente que no, al lado, a la radio de al lado, y que también vino hace un año. Así que están pasando cosas lindas acá. Están volviendo la... Ahí con el rancho en sí. Exactamente. Están volviendo las bandas que yo quiero que estén acá, loco. Mirá que bueno. No, igual una vez te acordaste, vinieron a hinchar las pelotas a la semana. Siempre hablábamos, a pesar de que no veníamos, hablábamos, y nos saludábamos, che, cómo andá todo, o no. Lo que pasa es que tenemos esto, el caudal de bandas es impresionante. Claro, y nosotros lo entendemos bien, por eso tampoco, che, Luca, vamos de nuevo a la radio, no, nada, loco, ya mostramos, más o menos, hoy estamos en condición de mostrar otra cosa, que es otra faceta de situaciones a lo que vino esa vez. Entonces, si bien ahora vamos a tocar temas que tocamos la otra vez, pero la lista la de Edmond 2 hoy, por ejemplo. Va a ser un show de lo que consideramos nosotros clásico ya de situaciones, o lo que nos representa, y otra mitad de temas nuevos. ¿Bien? Bueno, genial, genial. Bien ahí, bien ahí. Y era la idea, volver cuando tengamos algo que mostrar. ¿Les gusta este espacio? ¿Les gusta este espacio que se generó acá? Está buenísimo. Yo creo que le debemos mucho, el under de acá, de Quilmes, le debe mucho al polaco y al señor Daniel, que hacen esto totalmente considerados, pensando siempre en las bandas. Pero yo soy la cara linda, boludo, nada más. Y... No, pero de verdad, loco, estos espacios cuestan una bocha, loco, de tiempo, de guita y demás, y nos encanta hacerlo, ¿viste? Y la verdad que las bandas se van agradecidas, y nosotros nos quedamos totalmente agradecidos con las bandas cuando vienen, y tienen la buena onda que tienen ustedes. Esto lo recalco y lo digo siempre. Cuando viene una banda que viene con el perfil totalmente bajo y se va contenta de acá, gracias, loco. Cuando viene la banda que viene con los super aires y por ahí no te lleva un hilo de charla, y no voy a decir nada, ni nombres ni nada. Cada uno sabe lo que hace, me la paso criticando, creo que desde mi lugar me gusta hacer una crítica constructiva siempre. Trato de no destruir a nadie, pero cuando pasan cosas feas, como cuando vienen esas bandas que son de un barriecito y te manguean guita, que estas cosas. Y no, pa, ¿sabés qué lo hacemos? Yo recién me vine de 3.24, no es que tengo un auto tampoco, ni siquiera un auto tengo, ¿entendés? O sea, no me alcanza la guita, le debo mil pesos de birra al pola, así que imaginate. Bueno, chicos, ahora hacemos la vaquita, boludo. El lucro al final está hecho mierda. Así después le debemos 3 lucas. Igual nosotros, qué sé yo, somos igual que vos y lo tomamos así. Se nota. Por eso tampoco nos vamos a desubicar. Para mí, ponele la última vez que habíamos venido. Nosotros vinimos, hicimos un desastre y todo, pero a vos te divirtió. A mí me cabe que pase. Y había gente ahí que miraba a Onda asustada, así, pero yo veía que vos entendiste la onda. Yo vi que había gente durmiendo, había gente... Pero vos estuviste del otro lado, ¿entendés lo que te quería decir? Por eso vos no te sorprendió. Si no, hay situaciones ni estado acá, ¿entendés a lo que voy? Sí, sí, obviamente, obviamente. Y aparte siempre hay que dar continuamente la oportunidad para ver las evoluciones que tiene la banda, o las involuciones, ¿entendés? Porque quizás es una banda que tocaba, 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 dejó de tocar, después se juntaron de vuelta y quieren salir a la cancha de vuelta, y quizás le pifian un montón. Es que cuando vos hacés las cosas para divertirte, como terapia en mi caso, y en la de él porque conozco como piensa, te chupa todo un huevo, loco. Te chupa todo un huevo, vos lo hacés porque te divierte, para pasarla bien. O sea, si voy a ir a tocar y no me voy a poder tomar algo que yo quiera o privarme de algo, dejo de tocar, boludo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque yo me junto a eso, me junto a hacer música porque yo quiero saber, Che, Tortu, ¿cómo te fue en la semana? O Leo, ¿qué onda el laburo? O Dani, ¿el estudio? ¿Qué onda? Y empezamos a hablar, ¿entendés? Y yo así, o sea, bajo de toda la puta rutina que tenemos todos los días, ¿entendés? De que, en mi caso, laburás con gente, gente desagradable, que te forrea, y bueno, bueno, listo, esa es mi terapia, loco. Antes de salir a matar gente, me calzo una guitarra y voy a la casa de mi amigo y me junto con otros amigos. Sí, bueno, a ver si deja venir un poco porque ya se rincha pelota todos los días, te tengo en mi casa. Y ahora le llevo gente. Me parece que esto de la terapia no te está resultando, ¿eh? Ahora le cés a llevar amigos. Y ahora encima usamos mi casa de búnker, así para bandas amigas, tirar videos, hacer cosas, ¿viste? Entonces todos los sábados en casa... El ciruja récord, se llama. El ciruja récord. Ahí queda. Así que bueno, siempre tratando de divertirnos y nosotros gritando, haciendo música o ponerle música, es nuestra terapia, como bien dijo Omar. Siempre la hablamos desde que empezamos con él. A veces nos pasamos horas y horas y horas tocando los dos solos. Y era lo mejor, después de decir que se entiendan el buen sentido. Chicos, no hagan esto en sus casas. Pero bueno, eso es lo que nos mantiene contentos y nos sacaba todos los aires de mierda. Esto nos mantiene vivos. Genial, genial. Mirá, 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 pasó media hora de que estamos hablando, ¿sí? Perfecto. Esto me gusta porque se lleva todo y demás, pero los quiero escuchar tocar. Sí, y nosotros también. Quiero que me definan a situaciones adversas. ¿Qué situaciones adversas? Así después se van desordenando despacito hacia la sala. Pero ¿qué situaciones adversas para ustedes? Hablando seriamente ahora en este momento, hablando bien serio, ¿qué situaciones para ustedes y para lo que van a mostrar al público? Bueno, para mí situaciones adversas es un espacio donde me puedo expresar y sé que expresándome colaboro con algo, ¿entendés? A este mundo de mierda, porque creo que las cosas que dice situaciones no son mentiras, las cosas que cantamos son cosas que sentimos realmente. No te estoy cantando, ponete, qué sé yo, ponete a bailar, así. Y, ojo, respeto a toda esa música, me hizo disfrutar mucho, alegró. ¿Está la música para distenderse? Claro. ¿Está la música para tomar conciencia? Para nosotros es una terapia de toma de conciencia y el que nos escucha, si agarra el mensaje, buenísimo. Ese es el fin de la banda, ¿no? De que alguien se entere de lo que está pasando o de lo que habla situaciones por nosotros. Nosotros hablamos de muchas cosas, hablamos de Monsanto, ¿entendés? De cosas a las que no escapamos, ¿no? Porque somos víctimas también de eso, pero por lo menos es generar conciencia en alguien que sí pueda hacerlo, ¿viste? Nuestra conciencia llega hasta ahí. Somos unos laburantes, tenemos nuestras familias y nuestro aporte a esto es hasta ahí, hasta juntarnos con amigos, poner una piedra en el sistema, ¿no? Aunque sea chiquitita, que dure un pedo en el aire, ¿no? Pero, qué sé yo. Molestar. Molestar, molestar divirtiéndose, ¿entendés? Y no arrugar, porque también hay momentos donde decís, acá no voy, acá no. No, vamos y sostenemos lo que decimos, ¿entendés? En lo que se pueda. Bueno, yo quería dedicar despacito para todos mis amigos, todos los que me están escuchando. Despacito. Saludo a mi familia, a mi señora, a mi hijo Manu y a todos los que me conocen. Saludo a las familias, novias de todos, los que vengan. Yo les mando saludos a las novias de todos. Yo les mando un saludo. Allá a la gente de Guernica también que me está escuchando. Y nada, vamos a hacer un poco de ruido ahora. Vamos. Muchas gracias. Dale, papá. Gracias, Luquitas. Ahí pasaban los chicos de Situaciones. Se me cae por un pollito. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar un tema loco de los amigos de Belú Azcán mientras se acomodan los chicos de Situaciones. Va a volver el polaco a sentarse en este lugar porque es el que entiende la consola. Yo estoy acá mostrando nada más, haciéndome el lindo. Lo que vamos a escuchar es uno de los nuevos cortes del disco que van a presentar los chicos en Sadar, ¿sí? El 7 de julio, junto a Triunfo Alaya, Criminal Underground. También van a estar los chicos de Illuminati, excelente banda. Va a estar muy buena, loco, esa fecha. Voy a estar yo como presentador de toda la noche de cada banda. Así que te recomiendo totalmente que todo lo que te estoy diciendo, todas las bandas y fechas que te estoy pasando, las tenés que ir a ver, ¿sí? Escuchamos a Belú Azcán y ahí volvemos ya con el eléctrico de los amigos de Situaciones Adversas. Siendo las 18 y 33, tenemos a los chicos de Situaciones Adversas ya preparados, listos, ahí leyendo un libro, siempre salen con cosas locas estos muchachos, che. Y sin más que decir, suena Situaciones Adversas en Arranque para el Mundo André Arreca. El pincel de los más celebrados artistas y la pluma de los más notables escritores se crebrarían cual frágil cristal si se empezaran en representar siquiera un eco lejano del tumulto y la refriega que produce el choque de aspiraciones, apetitos, odios, abnegaciones, en que se encuentran y mezclan diversas categorías que dividen a los hombres, situaciones adversas. ¡Gracias! 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 Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo Pensamos que Monsanto se tiene que ir a la mierda de este mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el tema dedicado a toda la gente Que la pasó mal Y siempre se vuelve a pasar la vida A veces me siento solo tan solo Solo muy solo con mi soledad Los amigos no están, las novias que se van Familiares vecinos, falsedad Solo me queda mi gritar De este mundo afuera yo quiero estar En este mundo cual se da mentira En este mundo cual se da mentira Te envía lo que tenés El humano daña tanta destrucción No importa el futuro, el futuro llegó La guerra y las muertes en televisión Es el niño más humor que el mundo ¡No! Fuente la mentira, se envía lo que tenés Fuente la mentira, se envía lo que tenés Siempre, siempre, siempre tenés Siempre tenés una nueva chance ¡En este mundo! ¡En este mundo! ¡En este mundo! ¡En este mundo! Con todo el amor Y la rabia Desde nuestros corazones ¡Estamos chacados! ¡De que nos manejen! ¡De que nos quieran manipular! ¡Quieren controlarlo! ¡Quieren callarlo! ¡Para podernos dominar! ¡Primero tendrán que matarlo! 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 Lo que le queda, lo que le queda Perdona la vieja, suena papá Estamos cansados Deja los manajes Deja los quieras Quieren controlarnos Quieren cacharnos Van a podernos dominar Primero, vendrán que matarnos Malditas perranas Lo que le queda, lo que le queda Lo que le queda Lo que le queda, lo que le queda 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 Tomamos un poco de aire Dale Y Desaspego Cuatro paredes Tóquese Cuatro paredes son mi mundo Cuatro paredes mi lugar Cuatro paredes yo me cierro Cuatro paredes no quiero estar Cuatro paredes Cuatro paredes dibujo y decoro Cuatro paredes Cuatro paredes Cuatro paredes Cuatro paredes Cuatro paredes Cuatro paredes Cuatro paredes, yo me inculco Cuatro paredes, mi lugar Cuatro paredes, yo me entiendo Cuatro paredes, no quiero Cuatro del mismo día No, no nací para esto No, no nací para esto No Cuatro paredes 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 La pasada que anoche se ve Que el alcohol te ayudó a esconder Todo el, más amor, y otra vez Para todos los reyes Caracando, caracando, caracando ya Caracando, caracando, caracando ya Caracando, caracando, caracando ya Caracando, caracando, caracando ya Bueno, vamos a invitar a un amigo A Jorge de Tu Vieja a tocar el bajo Y Dani de Rancho Cuarte A tocar la viola Este tema se llama Stays Y las siglas significan Superando traumas Antes que dejar envejecer nuestros sueños Hola, es perfecto el técnico Hola, hola, hola Ahí estamos solucionando Puedes fallar Dijo un poderoso mentalista Bueno, este tema se llama Stays Y como decía Significa superando traumas Antes que dejar envejecer nuestros sueños ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Genial, genial. ¿Damián? A mí me gusta los fan people me encierran todos los movimientos y distintos ritmos de música que me gusta así que esa es mi banda super influencia para mí Perfecto ¿Alguna banda para recomendar? Alguna banda para recomendar y La El Point me gusta mucho y otra asqueroso barrilete que la escuchamos hace poquito cuando fuimos a tocar a la cultura del barrio ¿Dónde era esto? En Villa Crespo Una banda ahí de la zona que hacen funk soul y hardcore y onda sublime ¿Cómo se llama la banda? Asqueroso Barrilete Muy buena banda son un trío suena muy zarpado Perfecto ¿Y el señor sin high-fat? Va a quedarme en la pudo Y yo como influencia en sí más allá de que no crecí o no fue parte muy fundamental de mi adolescencia digamos todo lo que es hardcore una banda que en sí me marcó y que me llevó digamos a impulsar a tocar la batería y además es Carajo Carajo Una banda la verdad de puta madre que bueno hace rato voy a ver en vivo y suena zarpadísimo carajo en vivo me impulsó mucho tanto lo técnico lo musical las letras bueno otra cosa que nos marca es la diferencia de edad y eso está bueno está bueno yo tengo 36 años Omar 33 yo tengo 20 Leo tiene 20 soy machismo Dani ¿cuánto carajo tenés? 25 Dani no quiere hablar Dani vení no te vas el pelotudo vení acercate un toque y me decís las influencias y volvés allá y te pones tipo momia mudo de vuelta acercate tranquilo influencias influencias Dani influencias tengo muchas pero no bien cerquita al micro ahí influencias tengo muchas pero no no me gusta elegir una no te quedás con una no te estangás con una no si estoy en una banda prefiero tocar lo que ellos quieren y no meter una influencia por ahí no les cabe si se va mezclando creo que termina siendo totalmente homogéneo de la heterogeneidad que tienen ustedes pero si tenés que recomendar una, dos o tres bandas así que decís no sé estoy al pedo en casa me estoy arrascando la chota me tiro así a escuchar algo ¿qué escucho? no sé cuál empieza yo te por ejemplo los chicos tiraron un montón de bandas yo cuando estoy en casa me gusta escuchar las bandas de barrio falalla mamba santa me tiro para el lado del rock eterno novato me tiro para el lado del ska no sé señales de humo beluga scan viste esas bandas que escuchás cuando estás en tu casa que decís no me importa nada me tiro ahí me tomo una birra y escucho esto ¿vos qué escuchás? hoy estaba escuchando bandera de niebla bandera de niebla mirá no la conozco me voy a poner a buscar eso la recomendó acá el señor Omar de NDI hablame más cerca del micro bueno es el es cantante de NDI también es cantante de los Satan Lille y hoy está con bandera de niebla y volvió a ser un hardcore así bastante poderoso y mezclado un poco y que la empezamos a escuchar con Omar y está muy buena ¿saben por qué hago estas preguntas? porque la gente que está escuchando del otro lado chumea ¿entendés? al no conocer por ejemplo yo ahora voy a escuchar las bandas que están haciendo ustedes llego a mi casa y soy un enfermo y me pongo a escuchar los programas y vuelvo digo bueno me colgué porque me tomé una birra lo estaba escuchando haciendo la entrevista y demás me olvidé cuál era la banda lo escucho de vuelta y digo ah bueno bandera de niebla perfecto busco googleo youtube y demás y no sabés a quién le va a gustar y esa banda después puede empezar a mostrar su arte a otras personas que no las conocen por eso pregunto las influencias y demás te robamos una banda de tiempo son las ahora 7 no teníamos que ir y son las 7 y cuarto pero es un placer de verdad como dije hoy al principio del programa disfruto mucho cuando vienen las bandas con buena onda y que se nota que están están bien acá que se sienten cómodos alguna palabrita algo para finalizar lo que quieran decir saludos lo que quieran que me deje tocar la cola bueno qué sé yo un saludo a toda la gente los amigos que siempre nos dan ánimo para seguir todas las bandas de Landor igual que el botamante de Mamba Santa el flaco de Mamba envió mensajes sigue más ahí apoyando un grosor el flaco y siempre apoya a situaciones siempre está tirando una palabra de aliento y todo viste y lo bueno de toda esa gente que no se sube a ningún caballo son así gente como nosotros viste sencillos y ellos también se dan cuenta y por eso la onda es recíproca el lunes 19 el flaco va a estar como DJ Selecta en la Super Positiva de Sacanabarra así que si lo quieren ir a ver ahí con su cuerpo esbelto y alto están invitados los adversas también también queremos o sea situaciones adversas viniendo volviendo acá estando hablando acá con vos todo es también que nosotros seamos el puntapié quizás para bandas amigas que se acerquen acá que descubran el espacio que te conozcan a vos también y que vos le des tu punto de vista de todo y ahí se genera una mezcolanza que siempre sale algo positivo viste por ejemplo ahora la fecha que vamos a hacer en el rebrote con los chicos de dislexia furia y lazo de amistad lazo de amistad también entendés es una escena que está muy latente acá en el sur y queremos que se muestre queremos que también los chicos se animen a venir y hablar y decir lo que piensan que acá está todo bien que el espacio es libre y está abierto al pensamiento de todo también acordarnos siempre perdón de los chicos de De Cero y de tu vieja Pan Rock que siempre están junto a nosotros vamos a venir con De Cero ¿no? ¿estás invitado? obviamente es la banda de Leo también y acá obviamente papá acá aguanto todo acá Jorge que se comprometa también a venir con tu vieja mirá con tu vieja sabes que tuve un problema que tuve una seguidilla de 25 bandas y tenía que traer a tu vieja a gente que no y vinieron a otro programa de la ARK me parece vamos a aprovechar vamos a aprovechar el espacio en noviembre se viene el cumple de tu vieja todavía ellos no lo están promocionando porque son gente humilde tu vieja es todo pero yo yo me hago cargo yo lo promociono perfecto que se haga cargo Jorge no no tengo no tengo ningún comentario dale bueno gracias Lucas como siempre no por favor un placer tenerlos chicos que hable acá el señor del hi-hat y el de tu vieja que hablen un toquecito que me digan algo que les interese para que el público sepa que están acá presentes y que se están moviendo en el underground loco que eso es importante hi-hat porque lo que vos quieras que piense que es importante interesante mandar salud lo que vos quieras como te comprometo viste con el y cero y cero va a venir a tocar acá bueno hablando de cero ya que estamos este para el mes que viene julio estamos pensando en hacer físicos el CD del primer EP que grabamos el año pasado entre el año pasado y al principio de este año en Pukisaurios también con el amigo Mati este como labura ese muchacho loco se ve que labura un montón labura excelente al menos con nosotros estuvo tuvimos seis meses grabando y regrabando hola Corona Junior veo mucho movimiento de él en Facebook y demás y recalco esto es muy importante las redes sociales para las bandas loco si totalmente claro y él se mueve un montón y se nota porque está continuamente aparte que pone cosas muy graciosas en Facebook lo sigo vamos Mati Mati y nada este pensando en hacer físico eso digamos como para tener un recuerdo propio particularmente es el primer EP CD son los hijitos el primer material claro que grabo este y nada eso está está bueno y hace no mucho estamos tocando del febrero del año pasado empezamos y nada conseguimos muy buenos amigos a través de de las tocadas de los resis de la autogestión y y tocar 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 en vivo que sumo muchos siempre siempre loco ahora el señor de tu vieja bueno tu vieja quedó re mal ahí viste quedó junto el señor de tu vieja bueno ahora que hable tu vieja totalmente bueno mi nombre es Jorge particularmente coincido en todo lo que los chicos están haciendo en todo lo que dijeron este nada la escena cae en en sur y en el sur y especialmente en Quilmes se está moviendo bastante y todo con un hilo en común que es la autogestión este que se yo cosas que hace unos años atrás por ahí no se daba muy bien estaba todo en manos de siempre estaba todo en las manos de siempre la misma gente cosa que ahora se está haciendo un poco más independiente exactamente y nada es hermoso pertenecer a esto a los chicos también lo conocí con esto con pateando la música estando de acá para allá y creo que de eso se trata esto de hecho ahora que me acuerdo y no estaba mal recordarlo este hicimos una mini gira de cero de cero de tu vieja que si bien quizás me mata tu vieja porque quedas bien en todos lados de cero de tu vieja te gira quizás no tuvo la suficiente por ahí promoción o difusión así en radios y demás pero la verdad que nos divertimos y estuvo bueno y seguramente a futuro lo vamos a volver a hacer por tema de estudio trabajo y demás tuvimos que dejar pero hicimos cuatro shows este recorriendo Varela Verazate y Claypole y Ramón Mejía todas las fechas fueron buscadas autogestivas sin cobrarle ni tener que pagar a nadie ya sea a la gente o a lugares este y a todo al pulmón así que seguramente vamos a hacer y lo más importante invitando a bandas ¿no? de amigas ya sean o buscando este también con la idea de que no haya situaciones por favor no ya tocamos en la primera fecha exactamente este no pero que está bueno es mostrar que se puede llegar a hacer algo totalmente este y difundirlo ¿no? entre las bandas a eso iba invitamos con cosas con instrumentos la idea es colaborar entre bandas poner equipos y demás amarlo entre las bandas exactamente eso está muy bueno perfecto che loco muchas gracias la verdad que a mí me encantan este tipo de programas hago cuatro programas tres programas más aparte de este lo disfruto mucho hay algunos que me tiro para el reggae otro que me estiro más para un poquito no sé lo que tiene que ver el rock arranque ese es mi hijito donde lo hago yo solo que me acompaña el polaco continuamente y por eso los traje arranque ¿sí? me parecía que era importante para poder hablar más natural más descontracturados y demás así que gracias a las situaciones a tu vieja y de cero ¿sí? vamos bueno te queríamos agradecer a vos también por siempre estar con situaciones así que la verdad que es recíproco no es ser agradecido gente mala gente mala gente mala ¿puedo pedir un tema? me matás porque tengo que hacer un quilombo acá y no soy operador me matás pero mirá ¿cuál es el tema? el tema es no sabía no sabía no sabía el tema te das cuenta el tema es el pueblo unido de mano negra dale ahora mirá me comprometo para que él lo busque para que el polaco lo busque ahora y lo vamos a escuchar mientras nos terminamos la birra ahora les invito una birra más ¿puede ser? yo te invito salud perfecto no me voy más de acá un aplauso para gluquitas acá y el pola mirá rica gracias chicos gente para ustedes que están del otro lado esto fue situaciones adversas ya saben lo pueden buscar por facebook si quieren también instagram ¿tienen chicos? está en proceso en proceso delictivo acuérdense que va a venir una super positiva totalmente direccionada para lo que es el hardcore y el punk así la autogestionan los chicos y voy a estar yo haciendo la difusión total en todos los programas que tengo y ya los estoy invitando para el canal de youtube que se va a venir después de julio haciendo mucho laburo me cuesta un huevo pero lo vamos a hacer y creo que en el segundo programa van a estar los chicos de situaciones así que va a estar muy bueno eso va a estar muy bueno porque es distinto hablar con una cámara enfrente no es lo mismo acá que me puedo estar rajando el culo como dijo el señor Tortuga recién no me puedo rajar el culo si me puedo pero por ahí hay personas que no les gusta viste y nada lo bueno es que que haya esta unión que haya esta mezcla de cosas hoy por ejemplo hay tres bandas acá presentes y eso a mi me re gusta que pase loco es la idea los invitamos para que casen el espacio o sea que a mi me invitaste vos estás invitado siempre bueno che voy a mandar un saludo especial a mi señora y a mi hijo Manu que los amo que me bancan en todas loco que me bancan en todas los quiero mucho los amo besos perfecto busca situaciones adversas en facebook en youtube próximamente en instagram y sonando las positivas nos vamos con los amigos de beluga gracias che esto fue arranque y sonando las noticias y sonando las noticias y sonando las noticias Gracias.